En un recorrido por la finca de José Alí Toruño, el viceministro del ambiente y los recursos naturales del Marena, constató que el programa de zoocriaderos crece en la región. Venimos a darle el mensaje al ministro del ambiente, decirle que estamos apoyándolo, que vamos a estar acompañándolo en todo su proceso de trabajo. La finca de Toruño se ubica a 15 kilómetros de la comunidad Las Pampa, frontera con Honduras. Es aquí donde se está criando y protegiendo de la extinción a la especie de venado colablanca, iguana verde y guardatinaja. Aumentar estos animales, porque no hay ya, pero en la vida silvestre del campo no hay, directamente no hay. Si ve uno, es una casualidad. Entre los planes de esa familia está pronto la crianza del chancho de monte, pero además se plantea poder acceder al reconocimiento para que la finca logre ser declarada una reserva privada silvestre y así contribuir con el desarrollo turístico. En eso estamos, declarar reserva porque es lo más correcto para la vigilancia, para obtener un apoyo también de las autoridades. Lo que queremos hacer es un sendero aquí, porque aquí tenemos 80 mazanas de montaña nosotros. Actualmente el mariena en Nicaragua tiene registrado alrededor de 200 zoocriaderos, pero la meta es continuar multiplicando los números en fincas con el fin de preservar más especies. Les informó Carlos Ramos.